Furgoneteros del mundo, yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road. Aquí os enseño las aventuras a bordo de mi vieja furgoneta, una Volkswagen T3 del 88. Bienvenidos a Burgos, a Castilla y León, en el norte de España. Aquí comienza una nueva aventura por Burgos en Furgoneta. Os vamos a enseñar los lugares más mágicos, los lugares más misteriosos y lo que no te puedes perder si visitas Burgos. Atentos, que arrancamos. Bueno, ahí hemos dejado las furgonetas y estamos, no es que sea yo la Wikipedia pero lo he mirado en Google, en Quintana María, muy cerquita de Frías y vamos a ver la necrópolis de Quintana de San Clemente que es otra curiosidad, otro lugar misterioso, otro lugar que seguramente no conozcas de aquí de Burgos. Así que nada, andamos unos metros y os enseño unas imágenes de la necrópolis de la Peña de San Clemente. Aquí está la necrópolis de la Peña de San Clemente, en Quintana María. Ahí enfrente tenéis Frías, que es donde nos vamos a quedar esta noche a dormir. Me recuerda mucho a la necrópolis de San Pantaleón. Que os dejo unas imágenes por aquí arriba para que os acordéis que vinimos con nuestros amigos de Madrid. Bueno, yo estoy dando por hecho de que todo el mundo sabe lo que es una necrópolis pero igual no. O sea, esto al final es un cementerio de la Edad Media, entre los siglos VII y XI. Y están aquí excavados en la roca, tipo bañera. Y bueno, sobre todo está cerca de los pueblos medievales. Y aquí es donde enterraban a la gente. Mira, aquí hay algo... Ahí hay una cruz. ¡Ostras! Y está orientada igual que las tumbas. Sí, señor. Cabeza al oeste, pie al este. Sí. Sí, señor. Igual, igual. Todas las tumbas están orientadas igual. Y aquí hay otra. Sí, señor. No suele ser habitual que haya grabados en las necrópolis. Y lo que más me mola son las pedazos de vistas frías. Sí, señor. Ahí al fondo. Ahí iremos a pasar la noche, ¿no? Sí, al área de frías. Está muy bien para visitar el pueblo, tranquilo. Es perfecto. Somos bien recibidos allí, ¿eh? Sí. Y perfecto como punto de partida para esta zona. Pues nada, seguimos disfrutando de los lugares más misteriosos, de los lugares más curiosos de Burgos. Y de una necrópolis a un ermitorio. Es el ermitorio de la Cueva de los Portugueses, que está en el desfiladero de La Horadada, que es la carretera que va desde Trespaderme hasta la zona de Oña, que estaría para allá. Y la verdad que el sitio está súper curioso. Son una especie de pasadizos, una especie de cuevas que se meten entre las rocas. Y nada, vamos a seguir disfrutando de los sitios más misteriosos de Burgos. Cuevas del Pontarrón de los Portugueses. ¿Qué era este lugar? Dos hipótesis sobre este lugar. Uno, que era una especie de pequeño núcleo urbano, una pequeña ciudad donde habitaba gente. Y para otros, un ermitorio donde residían gente religiosa. Y para otros, un amor, un amor, un amor. El es un amor de la entrega. Y para otros, un amor de la entrega. Y para otros, un amor de la entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And I know it's never gonna end Cause you've been a good friend Burgo Neteros del Mundo, muy buenos días. Estamos en el Pueblo Medieval de Frías. En Castilla y León hay 24 pueblos catalogados como Pueblos Bonitos de España. En Burgos hay 4 y este uno de ellos, Frías, un pueblo medieval. Y ahora mismo estamos en la iglesia de San Vicente, uno de los símbolos del pueblo y hacia allá estaría el castillo. Esta es la última parada de nuestro viaje en Furgoneta por Burgos, por los sitios más curiosos, por los sitios más misteriosos y por los sitios que no te debes perder si visitas el norte de Burgos. Así que nada, vamos a dar un paseo por este bonito pueblo y seguimos disfrutando de Burgos. Vale, visita obligada a Frías. Su castillo, entrada, ahí lo veis, dos euritos para mantener esta maravilla, por supuesto. Así que nada, vamos a dar un paseo por el castillo de Frías. Mirad qué pasada por donde hemos subido a una de las torres del castillo, aunque ahí está la más grande que subiremos ahora. Y mirad qué pedazo de vistas de todo el pueblo de Frías. ¡Qué pasada! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad dónde hemos dejado las furgos ahí abajo y aquí tenemos el mirador del pueblo de Frías, que suben unas escalerillas y están las mejores vistas. Del pueblo, una vista 360 grados, que están aquí. Mirad qué pasada. Todo el pueblo de Frías, el área pegadita para disfrutar de un día o un fin de semana perfecto. Y el pueblo medieval aquí, y desde aquí, desde el pueblo de Frías, desde su mirador, con esta imagen 360 grados, despedimos la aventura por Burgos. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, comentar si os ha gustado y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!